Queridos padres de familia, hoy vengo a compartir unas estresas que le pueden ayudar a su alumno tener éxito en este año escolar. Bueno, lo primero es que ustedes puedan familiarizarse con la página del distrito y el plan de reabertura para cada escuela en el distrito. Entonces, lo que quieren hacer es venir aquí y aquí van a ver varios recursos que les pueden ayudar con esa información. Hay información en inglés y en español y también videos. Segundo, quieren establecer expectativas para el día con su alumno. Tercero, para descansar la mente y también el cuerpo, pueden tomar descansos durante el día. Finalmente, y tal vez será lo más importante, no se olviden de la comunicación. Comuníquese con el maestro o maestra de su alumno. Gracias por haber estado aquí conmigo hoy y si nadie les ha dicho, los quiero mucho.